¡Suscríbete al canal! 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 Preso infiel del alma mía Ay corazón cruel homicida Aunque me cueste la vida Yo nunca te olvidaré El arbolito que yo he plantado Con mis lágrimas regué Pensando que con el tiempo Su buena sombra me iba a dar ¡Guap, guap, 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 guap! Perdona corazóncito El fuego de una pasión Fueron traidores los pechos Que siempre mueren a traición En la plaza de Pomabamba Paca, paquita, qué triste canta Anunciando mi partida Tal vez nunca más volveré Pomabamba, tierra querida Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Tu nombre pronunciaré Pomabamba, tierra querida Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Tu nombre pronunciaré Vamos, 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 vamos Arriba el Chimaichi Pomabamba, capital folclórica Del departamento de Ancash ¡Guaps, guaps, guapsa! ¡Guosa, guosa, 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 guosa! ¡Ahora, ahora, 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 sí! ¡Qué rico de Chimaichi! ¡Jarana, jarana, 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 jarana! ¡Guap, guap, 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 guap! ¡Guap, guap, 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 gu Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no es para mí? ¿De qué me sirve ese pañuelo si tu amor no ha de ser para mí? Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no es para mí? Ojitos allá no llores, corazón allá no sufras Todo mal tiene remedio, solo la muerte ya no Mañana cuando me voy, recuerdos te voy a dejar Pañuelo para llorar, cerveza para tomar Mañana cuando me voy, recuerdos te voy a dejar Pañuelo para llorar, cerveza para tomar Pañuelo para llorar, cerveza para llorar, cerveza para llorar, cerveza para llorar Y siempre grabando en el primer nivel, el Sony Music Vamos, 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 Julio Coriantes Es, 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 eso Ahora, 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 ahora sí Mueve pa' acá, mueve pa' allá, mueve pa' acá, mueve pa' allá Es, 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 eso sí Vamos, 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 Kelly Moreno Mueve pa' allá, mueve pa' allá, mueve pa' allá Mueve pa' allá, mueve pa' là Gracias.